Hoy vamos a preparar una fideuá de marisco. Los ingredientes que necesitaremos serán 2 gambas, 60 gramos de cebolla troceada, 100 gramos de pimiento rojo troceado, 4 anillos de sepia, 12 tacos de emperador, mejillones y 100 gramos de aceite de oliva virgen extra. Primero añadimos el aceite en una cacerola y cuando esté caliente incorporamos la cebolla, los dientes de ajo, el pimiento rojo y sofreímos. Añadimos los tacos de emperador, las gambas, los mejillones, los anillos de sepia y volvemos a sofreír. Agregamos el agua. Si queremos podemos añadir media pastilla de caldo de pescado o en lugar de agua caldo de pescado, un poco de azafrán y por último 150 gramos de fideos finos y en 30 minutos lista. ¡Buenísima! ¡Os encantará!